¿Qué es la agencia de información de los Estados Unidos? El combate anticomunista. Profesor Portillo, ¿qué nos trae por Caracas el día de hoy? Si venimos a la Fiscalía General de la República a entregar un documento con el abogado Leónel Galindo, ahora vamos a solicitar que abra una investigación, que sea el Estado, el Estado-Gobierno, que sea, a través de la Fiscalía, lo dice el 27, lo dice que uno puede solicitarle al Estado que abra una investigación. Entonces el Estado tiene que investigarme si yo soy un agente de la CIA o no soy un agente de la CIA. Si eso es así, que no soy un agente de la CIA, entonces nosotros vamos a demandar al ciudadano Omar Prieto, quien hoy es gobernador del Estado de Suria. Si tenemos la mala suerte de que sea otra vez gobernador, entonces tenemos que ir al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar el suero para poder ir a una querella en un tribunal. Si no se demuestra, entonces tiene que pagarme a mí los daños y prejuicios de todo lo que ha hecho contra mí. También hay otra ciudadana, Meira, Meira Guerrero, que trabaja en el MIMPI, Ministerio Indígena. Ella dice que yo tengo, yo soy de una ONG que manejo cuentas en dólares. Eso se dijo allá en la gobernación en un programa que hace todos los días, o más a las 7, de 7 de la mañana a 8. Entonces se compusieron, fue un acuerdo, abre la acusación que yo soy un agente de la CIA y que yo lo que quiero es proteger las minas para que las explote Estados Unidos. No permito que sean los rusos, ni que sean los chinos, ni que sean, sino yo guardo eso para las transnacionales. Pero tú eres dueño de las minas, que tú puedes decir quién las explote y quién no. Bueno, eso es lo siguiente. Resulta que en el Suria solamente hay dos minas abiertas. La mina Paso Diablo y la mina Norte, lo abrieron cuando Carbosulia, son las dos minas. Como en 20 años han tratado de abrir otras minas y no han podido por la movilización que se ha hecho de los ciudadanos, ya sea Guayú o Campesinos, o Yupa o Baric, que viven sobre esas minas. Entonces hemos hecho movilizaciones varias veces a Caracas, Maracaibo, en las sierras, hemos hecho dos marchas en Machique. Entonces ellos nunca han podido abrir esas minas. Hace dos años estuvo allá una empresa rusa para abrir tres minas y hubo una oposición donde la alcaldía participó en esa oposición. Porque ellos decían que esas son tierras de agua para la agricultura. Y el mismo alcalde con los concejales se pronunciaron en contra de la apertura de esas minas. Y le pasaron una carta al gobierno central al respecto. Y esas minas por fin no prosperaron. No prosperaron también en el sentido que esos rusos, la Boston Koch, no tenían ningún estudio. No habían solicitado nada, ya estaban abriendo el hueco en la mina. O sea, era con todo el poder que le entrega el Ministerio de Minería Ecológica y en especial la Corporación Venezolana de Minería. Entonces no pudieron abrir esas minas. Entonces ahora pretenden abrir de nuevo esas minas. Entonces saben que los grupos ecologistas, los grupos sociales, los grupos indígenas no permitimos que abren más minas en Maracaibo, en el sur ya mejor dicho, en la tierra de Perijada. No permitimos eso. Ellos tienen entonces que quebrar la resistencia antiminera, antiecológica. Tienen que quebrarla. Hay un Ministerio del Agua, un Ministerio que está dedicado al manejo del agua en el país. ¿Qué manifestación ha habido de parte de ese Ministerio que supuestamente debe resguardar el cuido del agua? Porque aparentemente de ahí se surte de agua a Maracaibo. Sí, el Ministerio del Agua, esos ministerios son un Ministerio de Segunda. Aquí quien tiene el poder es, y se le otorga la ley, pues, las zonas económicas especiales, la ley de antibloqueo, eso la entrega a los mineros, ese es el desarrollo que se permite. Entonces, esos ministerios de agua, indígenas, esos no tienen velas en esta tierra, pues, sobre ellos, esos ministerios y esas transnacionales tienen el poder real, pues. Entonces, sobre ellos se impone, y ahora tienen leyes, ahora tienen leyes que nos respaldan, pues. Entonces, se le va a dar apertura a todas las minas en Venezuela. No solamente allá en el sur con el oro, el diamante, el cortán, no nada, también las minas que hay en Maracayo. En Maracayo hay tuostenos, manganeso, circonio, titanio, hay oro, hay uranio y hay carbón. Entonces, ellos van a abrir esas minas de carbón, pues, y de todo, de todo, pues. Toda la Sierra de Peja, todo el Piedemonte. Y entonces, esos ríos bajan de la frontera hacia los embalses, y las minas van de norte a sur. Entonces, todo el agua va a ser afectada en el Estado de Zulia, pues. Pero eso no le para, pues, no le para. Aquí lo que le para es el extractivismo, y nosotros nos oponemos a eso de frente, pues. Ahora, ¿qué receptividad hay en la población de ese territorio con respecto a lo que ustedes están haciendo? No, siempre las víctimas directos. Porque hay dos tipos de víctimas. Los que tomamos agua en las ciudades, el ciudadano común, la gente de Maracayo, la gente de San Francisco, la gente de La Cañada, la gente de La Concepción, ¿no? La gente de Mara, esa gente, tomamos agua de allí, pues. Pero sobre esas minas están los indígenas, están los huayú, están los aprerias, están los yupas, están los barí, están los añú, y están también los campesinos, pues. Entonces, ellos se movilizan en torno al llamado que hacen los ecologistas con sus estudios que han hecho, con toda la información que manejamos, y nos han permitido hasta ahora. Esta lucha se comenzó en el año 2005, se comenzó esta lucha. Y no han podido abrir más minas, pues. Entonces, hoy la van a abrir. Esa es la intención. Entonces, al gobernador se le ocurre decir, como para asustar, para motivar a otros sectores, que yo soy un agente de la CIA, pues. Entonces, la vida mía corre peligro, porque en esa zona hay grupos armados de Colombia que no quieren nada con la CIA, pues, ¿no? Entonces, cualquier persona puede agredir, pues. Entonces, yo no puedo ir, pues, a la sierra de Peliján, porque temo por mi vida, pues. Y para desplazarme en Maracaibo es con mucho cuidado y tengo que andar con dos o tres personas, pues. ¿Tú pediste derecho a réplica con respecto a las declaraciones del gobernador y su acompañante? No, no, no hemos pedido. Vamos primero a... Ya entregamos un documento allá en Maracaibo, en la Fiscalía Superior, y hoy venimos a entregarla aquí a la... a la... a la... al Fiscal General de la República, pues. Donde les pedimos que ellos, de acuerdo a... como dice aquí... esto fue el día jueves 12, cuando se... me acusan a mí de ser un agente de las tías. Entonces, eh... el flaco... me da para mí, para... yo poder defenderme, pues. Esto es una solicitud, para que la Fiscalía me averigüe, pues. Ahora, Luz, y aquí hay un efecto buberácto para el gobernador, que él nunca pensó que iba a haber esa reacción de apoyo que tú has recibido. Hemos visto documentos publicados en Aporrea, donde hay gran cantidad de profesores, gente de movimiento, y gente, bueno, digamos, individuales, te han apoyado, eh. Gente aún que no estaba contigo, como el exgobernador, y... y... y otra gente que... que no comulgue con tus ideas, pero que te está apoyando. Sí, porque a mí en... en el sur ya me conocen desde hace muchos años, desde el año 85 yo estoy en esa sierra de Periján. Entonces, a mí me conocen siempre como un ecologista, como un defensor de los... de los... de los derechos humanos, los pueblos indígenas. Eh... nosotros... eh... defendemos el agua, nosotros tenemos un trabajo muy profundo y de relaciones con los pueblos indígenas, con... con todo el movimiento ecológico nacional, internacional. Entonces, a mí me conocen como ecologista, pues. Antiminero, pues. Antiextractivista, pues. Y... a mí me apoyan... a los grupos ecologistas, nos apoya todo el sur ya, pues. Entonces, decir que yo soy un agente de la CIA y que yo me opongo a que ese carbón, esa minería, pues, la... la... solamente la puedes explotar. Los norteamericanos, es una locura, pues. Una locura. Es que yo manejo dólares, eso es una locura, pues. Completamente. Nadie le cree esto, pues. Entonces, le salió... el tiro por la culata, pues. Entonces, los profesores de la universidad han pagado remitidos, han sacado remitidos, otros grupos han sacado remitidos, han salido... este... flyers, han salido afiches, por todas partes, hay escritos. Entonces, eh... planteando de que el gobernador tiene que pedirme disculpas. ¿Y qué ha dicho el gobernador al respecto? Parece que... que está reculeando, ¿no han dicho eso? No, el gobernador... al contrario, pues, al día siguiente salieron... con unos militares, de donde dice que, bueno, por ahí, este... hay una gente que lleva a los indígenas, a Miraflores, este... a crear problemas, y en verdad, pues, los yupas estuvieron en Miraflores, hace unos meses atrás, el año pasado, exigiendo carreteras, exigiendo todo lo que ellos necesitan, entonces, dice que, que eso es una cuestión subversiva, bueno, que averigüen, en Miraflores fueron atendidos, los yupas de Toromo, los yupas de... de... de río... ellos son de Río Negro, los de Río Arojo, Sinacoa, bueno, que los atienden, que averigüen ahí, quiénes fueron esos indígenas. El gobernador... No fueron a ningún acto subversivo, de tomar el gobierno, yo soy chavista, toda esa gente. El gobernador dice que, que es subversivo, no es subversivo tener a los indígenas, en las condiciones paupérrimas, que se encuentran hoy en día. Y como no, lo peor ahora, es que los indígenas, no pueden ir a la gobernación, a hablar con el gobernador, no lo prohíben, pues, todo buseta, o bus que pase con, con lleno de yupas, no pueden circular, pues, dos veces han sido detenidos, pues, una vez en kilómetro 18, tuvieron tres días, y no pudieron pasar, le dijeron, ustedes no pueden ir, si quieren van uno o dos, pero estos buses no pueden ir. Después intentaron, hace dos semanas, intentaron venir otra vez, y del 104, porque el kilómetro 18, quiere decir, que en la cabala del 18, faltaba 18 kilómetros, para llegar a la gobernación, y, ahora lo detuvieron en el 104, o sea, no lo dejaron, salir de machique, pues. Ampliaron el círculo, pues. Sí, ampliaron el círculo, pues. Entonces, eso es una violación a los derechos humanos, pues. Entonces, salió un militar, llamado Castillo, diciendo que, todo, todo persona, que se desplace, por esa carretera, tiene que tener un permiso de la zona. ¿Cómo que es esto? Eso no afecta a la libre circulación. no afecta a la libre circulación, pues. Entonces, ellos, ¿por qué los yupas están muy preocupados, y quieren ir para la gobernación? Porque el río Socuy, el río, el río Yaza, se desvió, se desvió de su cauce, y está cogiendo para una comunidad muy grande, llamado, se llama así, el río Yaza. Si llueve, ese río se va a llevar toda esa comunidad. Entonces, el temor que tienen ellos, es que vaya a pasar, como hace dos años, pasó en Toromo, en el río Negro, que creció el río, y se llevó la comunidad, y hubo abogados, donde se juzgaron tres niños y una señora. Entonces, ellos tienen temor, de que en una madrugada crezca, crezca los ríos, venga una, 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 una avalancha de piedras, y del agua, y se les meta a la comunidad, y se ahoben ellos. Entonces, no los dejan ir a la gobernación, a hablar de este asunto. ¿Qué le dirías tú al gobernador, si llega a ver este video, si se lo enseñan? O sea, ¿qué le dirías tú directamente, para que establecer una especie, de puente, o de diálogo, donde nos podamos comunicar? Bueno, nosotros hablamos allá, con Ildefonso Finó, para intermediar, pero no, él dijo que sí, no ha puesto fecha, yo le diría a él, que él tiene, que, dejarme hablar a mí, y él tiene que retractarse, ante, porque eso fue en cadena regional, 70 emisoras, sacaron la voz de él, y las televisoras regionales, pues, donde él me acusa, gente de la silla, entonces él tiene que, tiene que retractarse, de, de, de esta acusación, pues, porque si no, yo quedo, entonces, ante el país, ante el Zulia, quedo como un tipo, un tipo vinculado, a, 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 a la inteligencia norteamericana, pues, y si eso es así, yo no puedo estar libre, pues, si yo soy un hombre, un hombre terrorista, de la silla, yo tengo que estar preso, pues, entonces, ¿cómo es eso, que yo estoy libre? ¡Gracias!